¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que si tiene bastantes hackers en Skyward y todo lo que tu quieras, pero venga, que de gustar los mapas, como están definidos los cofres, como está hecho todo, pues a mi me gusta, la verdad, o sea, tal cual, la jugabilidad, o sea, a que me refiero con la jugabilidad, es que si es, digamos, aquí te dan una armadura normal, común y corriente Como en el ACAR, no es tan cheto y no tienes privilegios como tienes en Hypixel Con esos privilegios me refiero a que no me puedo coger doble de daño, no puedo coger doble de resistencia En Hypixel sí, y al coger eso, ya no es lo mismo porque estás en desventaja total, y aquí es una ventaja, claro que si te viene un hacker te estás cagado, pero a ver Por lo menos hay ventaja, viste, hay igualdad en jugadores, no como en Hypixel que no hay igualdad Me da mal y le dan muy bien, entonces que crees que hagan Si, si, se nota, y los perros que ladran atrás son más todos Ah, si, también Siempre que comenzamos a hacer esto siempre pasa lo que sea Si, 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 si Entonces por eso digo, a mí me gusta porque aquí en QB hay igualdad de condiciones ante todo En Hypixel no, en Hypixel es, el 1 tiene, tiene mayor resistencia en armadura Entonces te están pagando, ¿verdad? Tanto propaganda No, 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 no A mí no me paga nadie, ni siquiera tengo mil para decir que me van a pagar Ah, aquí está después, podría ser, eh Mira, mira, mira Me vuelves, ¿sabes? Me... Me cago en el verde este que lleva diamantes y no puedo... ...pillarlo Mierda, mierda, ¿verdad? Mierda todo, mierda, el tiempo me voy Se le cayó el internet a uno Ay, me voy a traer Anda, pendejo, puto, imbécil No puedo ser bien No, 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 en serio No, 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 no Vaya, vaya porquería, eh Vaya porquería Espérate, voy a lagar y me he salvado Nada, pues A ver, ¿cómo hacemos esto? Así, así empezamos la primera partida, eh Tal cual Vamos a por la siguiente, porque aquí pirata esto de ganar no lo gana nunca Vamos para allá Ya, 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 ya Ya, ya, ya No te puedo ver No puedo ver a jugar Ay, qué partida está aquí para allá Mierda, mierda, que se lo estoy Mierda, que se lo estoy Mierda, que se lo estoy ¿Me van a enseñar a grabar o no me van a enseñar a grabar? Güey, configúralo, grabas con el F9 creo, con el F10 y termina la grabación con la misma huevada de tecla Pero es que, a ver, un poquito de inglés no, no creo ¿Un qué, un qué, un qué? Un poquito de inglés, un poquito de inglés Metele traductor y ya Ah, a ver Ahí está Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida y vamos a ver que tal nos sale esta partidita De aquí, no como a la primera, que la verdad es que estaba muy caquita Vale, vale Este mapa me gusta El único mapa que me gusta es eso ¿En serio? No me digas Ya está Pues me voy por medio Ey, no me tomo guapo Eh, chicos, es de contar que es mi primera partida Bueno, mi segunda partida, pues vea, la primera fue la anterior, la que hemos perdido Así que estoy frío Lo cual, no prometo nada Nunca prometo nada, literal, pero a ver Hay veces que digo, tiene que salir mejor Y ahora, pues puede salir peor, porque es que no se, nada, estoy congelado Yo estoy lagué, el 3 no se Si, yo tengo uno acá que me está siguiendo Mátalo Si pudiera no matara Oya, ayueña Guaypucha, pero no me vas a ni respirar para... En serio, vale, me va a reventar el culete Te lo estoy diciendo yo a ti Que este cabrón Me reviente el culo Y yo mejor me largo Ah, el subeño Necesitamos cubrir un poquito, eh Ahí Ahí, ahí, perfecto Perfectísimo Cuánto cuesta mejorar estos 5, vale Pues nada Mira, como vas lagué, voy a mejorar abajo y no me voy a chetar Y lo lamento chicos, pero esta vez vamos a jugar a la del camper, a la seguro No lo puedo hacer, vamos Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser, puede ser Si, 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 retrocedo, retro... Vale Nos van a venir unos Me voy a cabrear Ahí Me vienen, que me vienen Que te la juegues Vale, vente, vuélvete, vuélvete, vuélvete No juego Por el equipo Por el equipo Por el equipo Por el equipo Ay, por el equipo, vale ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto temor? ¿En serio? ¿Por qué tanto temor? ¿En serio? ¿Por qué tanto temor? Pendejo Uy, si ¿Cuánto cuesta mejorar esto? ¿Cuánto cuesta mejorar esto? 10 de diamante Vale, ahí Vale 10 de diamante Me parece genial, de modo Vente, pero no, 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 no No es cariño, no es cariño, cariñito Yo me quedo con este Cariñito, cariñito Yo no me asco el cariño 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 Ostras, 32 Vale, por ni modo Esto por fuera Seguimos acá Parú ¿Y eso por qué no hay que dejar agarrar? Ah, es porque hoy la que? Vale Pendejo Pendejo, pendejo Nah, pues yo aquí Vete, mi pantalla está bailando Por el lag que tengo Yo aquí Pues, hablo tranquilito Como si nada va pasando Me voy chetando poquito a poquito Como digo, bachito Cuatro Uno más Me voy a hacer full hierro Full hierro me refiero hasta la espada Y de ahí si me largo Ya me la juego eh Dos pi Sí, sí Tú juegatela aquí Con ese lag La verdad es que vas a hacer bastante Eso no lo quiero Quiero esto aquí Esto por fuera Tengo bastantes bloques Tres, cuatro Ya lo que baje tengo más Sigo cogiendo lo que viene sin oro Oro Mira, ya solo quedan los rojos, los morados Y se acabó Seis Perfecto Aquí Aquí Tengo esto El morado ya no tiene nada Alas Ya lo, ya lo, ya lo querés Me rompí el coito Vale Y ahora es cuando Van a venir por nosotros Ah no, se están rompiendo Se van a romper el puente Vale Vamos por allá entonces Y ahora es cuando yo... Igual les va al azul Al azul Es que aquí es cuando yo me meto Y los mato No, no, no te recomiendes Me parece genial que de un kit Me bote al vacío Y yo media vida chetándome Es que esta va a ser la partida más lamentable de... De... Dejos, te lo juro Y la más lamentable es que con derecho Venga, el equipo El equipo Está eliminado Este por fuera Este aquí Este así Y este así Y ya está, es que... A ver... Y ahora que... Me hice... Sí, yo espérate que ahorita sí que nos viene, eh No, no es joda No... No... Se quedó encargando terreno, ¿vale? No, nada más que decir... A ver... A ver... A ver... Vale... Me parece... Genial... Es que no entiendo cómo tiene tanto pingo Es que yo estoy demasiado... 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 Easy... A mí me late la voz Lo más te digo... Estoy afuera del cero Vale... Yo ya morí... Es que me ganaron... Es que estoy muy easy... Es que no le puedo hacer nada... Bueno chicos, aquí el vídeo de hoy... La verdad, espero les haya gustado... Una porquería de partidas... Pero es lo que hay... Nos vemos a la próxima... Adiós... Bye... Adiós...